Este es el momento que me diga la verdad Cuando estuvo solo un hombre se enteró Embarazada sin un amor y ella estaba casando Arrepentida y llorando por su voz Adentraves una pareja que se amaba sinceramente El gracia de él, pertenecía a una otra mujer, aún así se adoraba, hasta donde te acababa. El gracia de él, pertenecía a una mujer, aún así se adoraba, hasta donde te acababa. El gracia de él, pertenecía a una mujer, aún así se adoraba, hasta donde te acababa.